75 técnicos y docentes del Ministerio de Educación son capacitados para aplicar la prueba de certificación de competencias académicas a los estudiantes de la modalidad flexible. Esta es una parte del total de profesionales que apoyarán al MINED en esta tarea. Como ustedes saben, modalidad flexible atiende a la población joven y adulta los fines de semana, ¿verdad? En sus modalidades que es distancia tradicional, nocturna, semipresencial y virtual a todos estos estudiantes son los que vamos a ir a evaluar a nivel nacional. El peso que traen todos vienen alineadas ya, ¿verdad? Con esos contenidos que se van desarrollando en todo el proceso formativo de ellos para poder ser certificados en el grado que ha estado estudiando. La evaluación representa el 20% de la nota final de los estudiantes y se desarrollará entre el 5 y el 27 de octubre en 425 sedes de estudio a nivel nacional. Se examinarán 1,781 estudiantes de séptimo grado, 2,139 de octavo, 2,497 de noveno y 14,272 de primer año de bachillerato, haciendo una suma de 20,689 estudiantes a nivel nacional. El adecuado desarrollo de la prueba es de gran importancia para el resultado de los educandos. De garantizar que la prueba sea de mejor calidad, que las respuestas vengan de forma correcta, el llenado completo, y eso para que el joven tenga la oportunidad de obtener una nota. La nota mínima para educación básica es de 5 y para educación media, 6. Y a diferencia de 2018, este año se aplicarán los contenidos ESMATE. El ESMATE es una versión nueva que el Ministerio de Educación ha implementado para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar los conocimientos en el área de matemáticas, el cual implicaría que estos jóvenes tendrían la oportunidad de dejar el proceso antiguo como lo conocíamos y aplicar nuevamente lo que es ESMATE con una nueva versión. Para la ejecución de la prueba se invirtieron 107.630 dólares. Con imágenes de Alfredo López, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.